Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos Jesús, te anhelamos el Espíritu de Dios en este lugar. Te anhelamos Jesús. Anhelo conocerte Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de Ti. Mas yo sé que he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo, anhelo conocerte Espíritu Santo. Que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de Ti. Mas yo sé que he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con Tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama del fuego. Llama del fuego, ven y purifícame. Como paloma con Tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado un germen. Como aceite derramado un germen. Como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama del fuego. Llama del fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer Espíritu Santo. Fila de Dios. Añelo siempre estar cerca de Ti. Espíritu de Dios. Mar"; Por favor Ruth, su princesa he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Juguete Si fuera tu aceite que no hubiera Como fuente de agua viva Saciar mi ser Llama de fuego Ven y purificame Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Juguete Como fuente Como fuente de agua viva Saciar mi ser Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Ven y purificame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purificame Ven y purificame Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de alas de alas de alas de alas de querubes Te adoramos gracias Vente y Cuéntate Que le amamos Le dije Lo decir Yo por el if Me muero Por el if Desespero Sobre alas de alas de ajubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ven y cuéntale Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de Paloma Sobre alas de Perú Ven y cuéntale Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de Paloma Sobre alas de Perú Ven y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Aleluya Vestido en majestad Se alegra la creación Se alegra la creación La oscuridad se va Y tiembla ante su voz Tiembla ante su voz Cuán grande es Dios Cantan hoy Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Toda la eternidad En sus manos está Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Bendita Trinidad Tres en uno son Cordero y León Cordero y León Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Nombres sin igual Digno de amor Y cantaré Cuán grande es Dios Tu nombre sin igual Digno de amor Digno de amor Y cantaré Y cantaré Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuánta no hay cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios, cuán grande es Dios Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia A los que andan Delante de ti Señor Dios de Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia A los que andan En la tierra no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo alma y corazón Tómalo mi buen Señor Señor Dios de Israel En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Toma mi en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma mi vida en tus brazos Nada más te da Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos lo que tú quieras Toma, ve, aquí estoy Toma, ve, en tus brazos, Cristo Toma, mi vida, en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma, ve, aquí estoy Toma, ve, en tus brazos, Cristo Toma, mi vida, en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma, ve, aquí estoy Toma, ve, aquí estoy Toma, ve, aquí estoy Yeah Tu amor grandioso es sin falla para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio, ni escuchó, ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor, bello Señor Mi ser cantará Tu poder y gloria Dios los cielos Los cielos llenamos Tu sangre Tanto sobre el cielo El mí de tu amor El mí de tus ojos Lo bello de tu majestad Despierta 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 tanto en mí Maravilloso y bello Eres tú Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Yo te adoro Bello Señor Mi ser Cantará Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor Hey, 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 hey Amistro mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor Bello Señor de amor Bello Señor de amor Bello Señor mi ser cantar Bello Señor de amor Bello Señor Bello Señor de amor 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. ¡Gracias! 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 Si eres cuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo, anhelo conocerte Espíritu Santo Que sea un canto de verdad Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado Únguerme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama del fuego Ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado Únguerme Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama del fuego Ven y purificame Espíritu Santo Espíritu Santo Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado Como aceite derramado Y además de fuego El amado del fuego Ven y purificame El amado del fuego El amado del fuego Ven y purificame Purifícanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy Mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de palomas Sobre alas de querubés Le di cuenta de que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querubés Sobre alas de querubés Sobre alas de palomas Sobre alas de querubés Sobre alas de querubés Sobre alas de querubés saying Sobre alas de querubés Ey, cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero Brillando el rey está, vestido en majestad, se alegra la creación, se alegra la creación El luz rodeado está, la oscuridad se va, y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz Cuán grande es Dios, canta no hay cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Toda la eternidad en sus manos está Principio y final, principio y final Bendita Trinidad Tres en uno son, Cordero y León Cordero y León Cuán grande es Dios, canta no hay cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Nombre sin igual, digno de adorar Y cantaré, cual gran es Dios Oh, 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 oh Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cantan hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Mi Dios Cuán grande es Dios No hay otro Dios Señor Dios Señor Dios De Israel En los cielos no hay Dios Como tú En la tierra no hay Dios Como tú Señor Dios Que guardas el pacto Y misericordia A los que andan Delante de ti De corazón De corazón Señor Dios De Israel De Israel En los cielos De Israel 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 A los que andan De Israel De Israel De Israel De Israel En los cielos no hay Dios Como tú Como tú En los cielos no hay Dios Como tú En los cielos no hay Dios Como tú En la tierra no hay Dios De Israel De Israel En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Toma-me en tus brazos Cristo Toma-me en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma-me aquí estoy Toma-me en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma-me aquí estoy En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Toma-me en tus brazos Cristo Toma-me en tus brazos Toma-me en tus brazos Toma-me en tus brazos Cristo Toma-me en tus brazos 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 Aquí estoy Tómame Aquí estoy Tómame Aquí estoy Tómame Tu amor grandioso es sin falla para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio ni escucho ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Tu poder y gloria a Dios, los cielos llenan amor Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio ni escucho ni corazón sabrá Y nadie vio ni escucho ni corazón sabrá Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Bello Señor de amor, bello Señor te adoró Bello Señor mi ser cantada Bello Señor te adoró 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 ¡Vejo Señor! Aurea Jungle 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 Uriah Chang'an Uriah Chang'an Uriah Chang'an Uriah Chang'an Uriah Chang'an Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Llama de fuego, ven y purificame. Llama de fuego, ven y purificame. Llama de fuego, ven y purificame. Purificame. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, voy mi vida, que yo, amor, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre él me desespero, sobre él me desespero, sobre él me desespero. sobre alas. paloma. sobre alas. sobre alas. sobre alas. sobre alas. sobre alas. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. En majestad se alegra en la creación, se alegra en la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canta no hay cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos está. Principio y final, principio y final, bendita Trinidad. Tres en uno son, cordero y león, cordero y león. Cuán grande es Dios, cántenlo hay cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, nombre sin igual, digno de adorar. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sin igual, digno de adorar. Y cantaré, y cantaré, y cantaré, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántenlo hay cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande eres Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Y todos lo verán, todos lo verán Cuán grande eres Dios Mi Dios Cuán grande Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Que guardas el pacto y misericordia A los que andan delante de ti En los cielos no hay Dios como tú En los cielos no hay Dios como tú Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú Que guardas el pacto y misericordia A los que andan delante de ti Señor Dios de Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En totalidad a ti Señor Dios de Israel Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi amor Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Tómalo mi vida en tus manos Tómame en tus manos Tómame en tus manos Tómame en tus manos En totalidad en tus manos Tómame en tus manos En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Toma-me, aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma-me, aquí estoy Toma-me en tus brazos, Cristo Toma-me, aquí estoy 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 Yo, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Yo, tómame aquí estoy. Yo, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Yo, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Yo, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Yo, tómame aquí estoy. Yo, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Mi vida tu amor capturó, pues nada hay aquí tan hermoso como tú. Bello Señor de amor, bello Señor de amor. 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 Bello Señor. Audio Jungle 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 Uliya Jungle Uliya Jungle Uliya Jungle Uliya Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.